Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Project Thumboid y vamos a seguir nuestra aventurilla con Steve Miller, al que por cierto, si no recuerdo mal, perdí la hoja de inform... ¡Ah, aquí está la hoja de información! La hemos recuperado, no os preocupéis, no os preocupéis chicos. Y bueno, 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 contentísimo en verdad con varias cosas, vamos a comentarlas mientras jugamos. Vamos, tipejo, tira por fuera. Me di cuenta de una cosa, que ya me lo habéis dicho, más de uno, más de dos, más de tres, esto fuera. Y es que el martillo este, pues no es un martillo de obra, es una almadena típica de todos los juegos estos, hay RPGs y cosas de esas, martillo a dos manos de esos para meter leches como panes. Con lo cual no puedo hacer crafteos, no puedo hacer crafteos. Y por tanto, pues, esto que yo quería hacer, no se puede hacer, vamos a tener que... Que apañarnos con lo que tenemos ahora mismo, que por cierto, yo voy a dejar... Me dejo todo esto, que son cosas más o menos lógicas, y me voy, me voy, me voy. Nos vamos a explorar, pero a explorar de verdad. A decir, venga. ¿Me habéis dicho que al... No sé, al norte me dijisteis? Sí, por aquí. Creo que era... Muy, 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 muy para allá. Tenemos diferentes casas que nos vendría genial visitar. El visitar por el tema de, bueno, pues, encontrar cosas útiles. Me interesa encontrar una sierra, me interesa encontrar... Zombies no, por favor. Esto es de lo poco que no me interesa. Me interesa encontrar la sierra, el martillo y cosas así para empezar. Crafteillos chulos. Y, bueno. ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué estoy contento hoy? Pues hoy estoy contento porque he estado viendo... Las estadísticas del canal de YouTube y los comentarios y demás y todo eso. Y la verdad que me ha dado... Me ha dado una alegría importante ver algunos datos porque el mes pasado había... Bueno, el mes pasado. Agosto en general ha sido nefasto para el canal. No sé por qué, pero bueno. Una mierda de reproducciones. Las vacaciones será. Y ha sido, pues bueno, la última semanita y empezar este mes y ha repuntado un montón. Además, os veo mucho más activos de comentar los vídeos y demás. Y me encanta ver eso. Me alegra muchísimo. Yo creo que estas casas ya pueden ser perfectas para que las vaya yo robando. Está de buena pinta. Aquí no va a haber ni de palo va a haber... Vamos a mirar dentro antes. Entonces, que no me fío en nada. A ver, hola. Hola. Nada. Esa puerta... Como que no podemos hacer nada. Voy a comer algo en esta casa. Porque me veo... Voy a comer algo en esta casa. Y eso, he visto muy buena respuesta vuestra al canal. Y me gusta, me gusta mucho. Además, he visto que... Coincho. Además, ego con el tema de Don't Mestail. Cosa que me alegra también mucho. A ver, a ver. ¿Qué me podré comer aquí? Ja, ja, ja. Una naranja. Esto siempre viene bien. La botella de agua me la voy a llevar. Ay, que me habéis dicho también que me habéis dicho que... Y el pan me lo voy a llevar. Ya vendré a robar más adelante si hace falta. A ver, había otro armarillo de estos. Esto es una roña. A ver, aquí. Ah, una pistola. Oye, pues la voy a coger. Y quizá la mochila del colegio me vaya mejor que el otro. Sí, 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 sí. Esto es una mierda en comparación, ¿no? A ver. Oye, pues no. Esto. Bueno, la bolsa de plástico sí es un poco mierder. En comparación con la mochila. Pero el peso es menor. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Voy a dejar la bolsa de plástico. Esta chunga. Y voy a llevar esto. La mochila del colegio. Y nos vamos de esta casa ya. Bueno, vamos a beber antes de irnos. Mira, voy sobrecargado ya. En serio. Pero si no he cogido nada así que pese a una barbaridad. Caguin. La pistola vamos a guardar porque no la voy a usar así. A priori. Bueno, ya he perdido el sobrepeso. Hola. Eso te iba a decir. Puedes abrir esa puerta. Ay, no hay aquí donde beber agua. Qué bien. Qué cuarto baño más lógico sin un... Sin un lavabo. ¿Qué más cosas deciros? Pues, 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 pues. Me habéis preguntado en qué versión estoy jugando del juego. Pues estoy jugando en la versión que instala de Shura. Que es la última... La última estable que... Que estable, entre comillas, que hay. Y... Y no, no he instalado las versiones beta. Esas o... Bueno, ni siquiera son beta. Son como versión de prueba, de test. Que van poniendo en los foros. Así que no tengo algunas de las cosas que decís. Y esto sí que es lo que yo quería encontrar. Esto me parece que es una especie de almacén. O por lo menos los almacenes normalmente suelen ser... No, pues esto es una casa de ladrillo. Qué carajo. Pero en este juego hay almacenes industriales que son muy parecidos a esto. Ah, mira qué bien. Atravieso paredes, mira. Genial. Pues eso. Que quiero encontrar un almacén que tenga, pues, las herramientas que yo quiero. Ya no sé dónde está mi casa, eh. Haceros a la idea de que ya me he perdido. Seguramente tenga que ver el vídeo después para... Ven aquí. Buah. No lleva nada que me interese. Esta casa también tiene buena pinta. He dejado muchas cosas atrás. Ya las recogeremos. Me habéis dicho que encima todo está equivocado. Que cuando se acaba el agua y la luz no es a los dos meses, como yo creía. Sino a las dos semanas. Y que me habéis dicho que es bastante complicado... Sobrevivir las dos semanas. Bueno, pues... Vamos a ver si llegamos. Oye. Eso te iba a decir. Si le pegas, mejor. De momento llevamos vivos ya tres días. Casi cuatro, ¿no? No. Casi cuatro no. Llevamos tres días y poco. Eso sí puede ser un cobertizo con... Mira, esto está... Esta casa está petada de señores con malas pulgas. Pero en este cobertizo puede que encontremos algo interesante. Estoy algo cansado y por tanto, pues... Disminuye mi capacidad para cargar peso. Y por eso voy ahora así. A ver, a ver... Eh... Deciros que... Que se ha montado revuelos. Me han llegado un montón de mensajes... Con el tema de... De lo de Minecraft. De la serie que quiero hacer. De la 1.7. Con gente. Pero gente es... Es que nos has dejado con la intriga. ¿Con quién vas a hacer la serie? ¿Cómo va a ser la serie? Eh... No tengo ni idea, chicos. No sé ni con quién la voy a hacer. Ni... Ni cómo va a ser la serie. Estoy mirándome... Que cueste que me estoy mirando... Canales de suscriptores. ¿Vale? Porque... Estoy viendo a ver si... Con alguno de vosotros... No... No le he mandado a nadie todavía un mensaje. Diciéndole... Oye, te interesa y demás. Eh... Pero si ahí ya... Ya hay un par de canales que... Que he visto. Y que me gusta el rollo que tiene la gente. Me gusta cómo comenta. Me gusta cómo... Cómo graba los vídeos. Y... Bueno, bueno. Me plantearé seriamente hablar con ellos. A ver si les interesa a ellos también. Oye, que... Que lo mismo ahora pasan tres kilos de mí. Que no te digo yo que no. Lo más seguro. Y... Y... ¿Qué más? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pues... Publiqué el vídeo a... Ayer. Bueno, hoy. En verdad. Creo que se ha publicado. El vídeo comentándoos. Eh... Si queríais, pues eso. Que hiciera... Trampas, entre comillas. Con el tema del mod ese. Eh... Para... Tío, este tío no... Si voy andando a Diti ahí tranquilamente. No estoy haciendo nada. Mira, se está ya cansando. No sería... Nada mal. No estaría nada mal encontrar ya una casa en la que decir... Mira, me voy a quedar ahí a dormir. Este barrio tiene... Vecinos zombies... Con mala pinta. ¿Esto qué? Este garaje. Aquí... ¡Uy! Esto tiene pinta de que pueda encontrar aquí algo chulo. Sí. Pero bueno. ¿Quién guarda estas mierdas aquí? Esto no me sirve nada. Los clavos sí los voy a coger. Que pesan poco. Y para los crafteos me vienen bien. Y aquí... Pintura. Un cubo. Y baterías. Baterías. Las cogemos. Eh... Cojo pintura y hago un... Nada. Pasando. Me voy a buscar una casa. Que mirad... Mirad cómo estamos ya. Esto no es normal. Ostras. En esta casa con las ventanas así... Súper reforzadas y con 10.000 zombies ahí... ¿Creéis que es el...? No. No creo que sea muy buena idea, ¿verdad? Mira, ahí nos ha visto uno... No, sí, uno. Unos cuantos. Y estamos cansados, chicos. Chicos, chicos. Que esto tiene pinta... Esto tiene pinta de complicarse bastante. Que me come, que me come, que me come el cabrón este. Ostras, ostras. En el lío que nos hemos metido. Ay, 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 ay... Esto no pinta nada bien. Esto no pinta nada, nada bien. No es buena idea meterme por los árboles, pero es que estoy viendo que... No quiero que venga ese. Quiero intentar... No, 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 no. ¿Pero dónde ha salido este? ¡No! Me está mordiendo, me está... No, 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 no. O sí. No, no, yo creo que no ha llegado a morderme. No sé de dónde carajo ha salido ese. Y aquí viene. No, 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 no. Pero bueno, que no me deja, que no me deja el tío. Además, se me ha desequipado el arma. Misterios de la vida, no sé por qué. ¿Y ahora crashea el juego? No, no, no. Vale, me está mordiendo, me ha medio comido. No lo veo. No. Pero pégale. Chicos, no me hace caso. Está el tío a su bola, se ha bugueado, se ha bugueado. Oh, se ha bugueado. Se ha ultra bugueado esto. ¡Ah, qué putada! A ver si me deja entrar antes de que venga el zombie que me muerde. No, es que no le pega, ¿veis? Hace el gesto como de pegar, pero no. Oh, pues... Este va a ser el final de la serie, chicos. Qué pena, mirad. Estoy mordido, estoy arañado, estoy... Jodido de... Pero de narices. A lo mejor si consiguiera vendarme todo sin que me siguiera el bichejo ese asqueroso... No. No, es que no le pega, es que no sé por qué no le pega, ¿por qué no le pega? Bueno, nuestro personaje corre un montón más. Le ha entrado la ultra paranoia. No sé por qué, pero eso me viene bien. Vamos a ver si así... Conseguimos escapar un poco de las garras de esos cabronazos. Mira, aquí mismo, a ver si consigo entrar en esta casa. Pero entra, no te quedes ahí parado. Maldita sea. Vamos, entra. No, y ahora sales para cerrar la ventana. La madre que te parió. La madre que te parió... Lo tuyo es de traca, chaval. Vamos a vendarnos. Ostras, ostras. A ver. Información. Estamos jodidos, ¿vale? Estamos jodidos, pero jodidos. Mirad. Daño moderado. Aunque ya tenemos todo vendado. Esto no se ve así que suba. Estamos en pánico. Estamos súper nerviosos. Tenemos la boca seca. Vamos a ver si... Aquí hay... Mira, aquí hay un... Vamos a beber. Primeros auxilios requeridos. ¿Pero por qué, chaval? Si no tengo... Teóricamente no tengo ningún problema. O sea, no pone nada de que... Vamos a ver si hubieran algunos painkillers o algo así por aquí. Vamos a comernos también una naranja. Que esto siempre... Siempre ayuda. Mirad, ya estamos... Cambiando algunos... Estados de malos a no tan malos. Y aquí no hay ningún armarito ni nada, ¿no? Que digas... Ah, mira, aquí puede haber painkillers. Pues no. Vamos a dormir en... En estas literas pestosas. A ver si se nos quita el cansancio y demás. Ah, sí. Esperemos que no nos ataquen de noche. Mirad. Mira, 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 mira. Está la cosa mejorando. Ahí va. Ahí va. Pues no estamos... No estamos para tirar cohetes, ¿eh? A ver si se despierta este hombre. Tenemos náuseas. Estamos aterrorizados, ¿vale? Agonizando. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto... Agony... No, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduciría? Como angustia, ¿no? O algo así. Bueno, ligeramente dañados. Estamos... Jodidos. Esa sería la traducción más bien que haría yo de esto. ¿Cómo estamos, pues, jodidos? Ala, 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 ¿qué pasa aquí? No, no. Quieto. A ver, vamos a... A comprobar algo. Es que no quiere el... Jodido, no quiere pegar con el bate este. ¿Se habrá roto o algo? Míralo. Es eso. La madre que me trajo... La madre que me trajo. Desde luego, lo mío es... Para mirarlo. Pues dejamos ahí el bate ese. Nos vamos a llevar este... Rodillo de cocina que es una mierda, pero... Algo hará... Efectivamente. Ahora este con estos y pego. Si es que... Es que... Desde luego, lo mío... Lo mío es para mirarlo. Pero bueno, ya está. Vamos a no cabrearnos más de la cuenta. Hemos sobrevivido a una situación jodida. Podemos estar bastante contentos en ese aspecto. Cereales, ostras. Pues esto me lo voy a llevar. Ya estamos sobrecargados. Claro, si es que estamos... Eh... Con náuseas. Estamos ahí... Tocadetes. No sé yo hasta qué punto sería buena idea salir... Y darnos un voltio. No lo tengo muy claro. Voy a mirar estas cajas de aquí por si hubiera... Algo que dices. Ostras, tío. Justo lo que necesitaba. Cartuchos de escopeta. Los vamos a coger. Pero realmente no... No es que sea lo que más necesito. Mira, la... Esto me baja la velocidad. Esto me baja la velocidad. La... La... No, la vida. No sé cuánto. La fuerza. Estoy... Estoy puteadillo. ¡Eh! Eso me vendría bien. Si tuviera un martillo estaría genial. Porque podría clavarlas así a las ventanas. Y me ahorraría... Mira, hay zombies que no... Estoy... Mira, vamos a dejar el capítulo aquí. Escondidos en esta casa. Hemos sobrevivido un día más. Misteriosamente no sé cómo... Cómo hemos conseguido sobrevivir, la verdad. Yo veía ya la serie y digo... Ya hemos terminado. No puede ser. Steve Miller se ha ido a tomar por saco. Pero no. Steve Miller ha sobrevivido. Ha sobrevivido un día más para contar su historia. Aunque... Está... Jodidillo, ¿vale? Pues nada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.